El mal a toda hora, el juez se muere, de esa fácil somos, de aquel que nos encuentre. Toca la violencia en las puertas del hambre, y salen por la noche cometiendo desastres. No dejarse alcanzar, ya no hay protección, nos quita la esperanza, el poder sin corazón. No me aflojes madre tierra, no debemos callar, no salvaremos a nadie, buscamos la verdad. No hay piel lamentar, aún queda ilusión, protegiendo a los niños, en esos vive el sol. No suelten los sueños, aunque aceche el miedo, tampoco la emoción, el más puro sentimiento. Respiramos aquí, limitados prisioneros, dejen de abusar, este pueblo está primero. No me aflojes madre tierra, no debemos callar, no salvaremos a nadie, buscamos la verdad. Donde el arroyo corría, bajo las sombras de un sauce, donde el arroyo corría, le hice blanquear los ojos a una prima hermana mía. ¡Guau! ¡Fuertes aplausos! Música Música sin retorno, que llevarán sus guionistas más que un cine en Super 8. Puertas que invaden mis extrañas, desde una lluvia de verano, largas historias, corta infancia, soldando presente y pasado. Quien vendrá a despertarme, quien vendrá para no llevarme de lo que no va a despertarme de este sueño de una noche de verano. ¿Qué tendrán las pesadillas? Historias donde yo retrato. ¿Qué llevarán estas melodías? Eterno al tabo de mi relato. Mis deseos no se alcanzan con dinero, aunque lo toque con las manos. Busco tu cara en cara, espejo, hoy pido sexos, recargo. ¿Quién vendrá a despertarme? ¿Quién vendrá para no llevarme de lo que no? ¿Quién vendrá a despertarme de este sueño de una noche de verano? Con mi locura yo rompo el alma. Con mis manos rozo tu cama. Con mitad te recordaba que todavía me sobra el tiempo. Para perderte de mi vida. ¿Quién vendrá a despertarme? ¿Quién vendrá para no llevarme? ¿Quién vendrá a despertarme de este sueño de una noche de verano? Oh, 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 oh Aquí no hay ni trampa ni cartón Lleváis el programa muy bien Con un ritmo muy bueno Se hace muy corto, la verdad Y llevamos ya casi Ahora mismo llevamos una hora y media Oye, vamos a esponsorizarlo por Licor de café del ferrol Por cortesía del gran Sesurro Y pregunto también para C ¿Esta canción qué tal? ¿Qué nos dices de ella? Pues esta canción Es un tema que he escrito recientemente Que no está en la maqueta Y que... Voy a ver si lo puedo grabar Ahí tengo muchas cositas en la cabeza Muchas ideas Suena y entra muy bien Pues sí, lo que pasa es que no la toco rumba No, 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 no... Gracias por ver el video